Hola amigos, es Ms. Davila. Hoy vamos a leer este libro que se llama Ricitos de Oro y los Tres Osos. Esta versión fue adaptada por Brenda Parks, ilustrado por Steve Harpster, adaptado al español por Paul Leveno. ¿Qué sabes sobre este cuento? Ricitos de Oro y los Tres Osos, adoptado por Brenda Parks, ilustrado por Steve Harpster, adaptado al español por Paul Leveno. Había una vez tres osos, papá oso, que era grande, mamá oso, que era mediana, e hijito oso, que era pequeño. Vivían juntos en una casa en el bosque. Mmm. Tenían tres sillas. Una silla grande para papá oso, una silla mediana para mamá oso, y una silla pequeña para hijito oso. En la recámara, en el segundo piso, había tres camas. Uno, dos y tres. El papá oso está leyendo deportes, y el chico oso está leyendo caricaturas. Una mañana, mamá oso preparó un gran olla de arroz con leche. Sirvió el arroz con leche en tres tazones, pero estaban demasiado caliente para comérselo. Mientras esperaban a que el arroz con leche se enfriara, los tres osos decidieron dar un paseo en el bosque. Esa misma mañana, una niña pequeña llamada Ricitos de Oro caminaba por el bosque. Estaba cansada, y tenía hambre. Ricitos de Oro vio la casa de los tres osos. La puerta estaba abierta, y algo olía delicioso. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que no dudó de entrar en la casa. Ricitos de Oro vio tres tazones de arroz con leche. Primero, probó el arroz con leche en el tazón grande. Estaba muy caliente. Entonces, probó el arroz con leche en el tazón mediano. Estaba muy frío. Por último, probó el arroz con leche en el tazón pequeño. ¡Qué rico! Dijo contenta. Este arroz con leche está en su punto. Y se lo comió todo. Mmm, mmm, mmm. Yummy, yummy. Ricitos de Oro vio las tres sillas. Se sentó en la silla grande, pero era muy alta. Se sentó en la silla mediana, pero era muy ancha. La silla pequeña era perfecta para ella, pero se rompió. ¡Oh, no! Ricitos de Oro subió las escaleras. Vio las tres camas. Primero, se acostó en la gran cama. Estaba muy dura. Entonces, se acostó en la cama mediana. Estaba muy blanda. Pero la cama chiquita era perfecta para ella. Ricitos de Oro se acostó y se durmió. Luego, regresaron los tres osos. Entonces, miraron sus tazones. ¡Alguien ha estado comiendo mi arroz con leche! Gruñó papá oso. ¡Alguien ha estado comiendo el mío también! ¡Refunfuñó mamá oso! ¡Alguien se ha comido todo mi arroz con leche! ¡Chilló hijito oso! Entonces, miraron sus sillas. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Gruñó papá oso. ¡Alguien se ha sentado en la mía también! ¡Refunfuñó mamá oso! ¡Y alguien ha roto la mía! ¡Chilló hijito oso! ¡Oh no! Entonces, los tres osos subieron las escaleras. ¿Qué va a pasar? Los tres osos entraron en su cuarto. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Gruñó papá oso. ¡Alguien también se ha acostado en la mía! ¡Refunfuñó mamá oso! ¡Alguien está durmiendo en mi cama ahora mismo! ¡Chilló hijito oso! Grisitos de oro se despertó y vio a los tres osos enojados. ¡Ay! Gritó. ¡Ay de mí! Grisitos de oro saltó de la cama. Corrió a la puerta y no dejó de correr hasta llegar a su casa. Y nunca más regresó a la pequeña casa en el bosque. ¿En qué están pensando? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por estar conmigo, amigos. Espero que les gustó esta versión del libro que se llama Ricitos de oro y los tres osos. Gracias por acompañarme. Adiós. ¡Gracias!